Hola amigos, estamos en la Semana Santa y vamos a preparar un plato de legumbres que es muy típico en esta época, el potaje. También podemos decir el potaje de vigilia. Es un plato de legumbres que lleva pescado, que es el bacalao y lleva una verdura que son las espinacas. Es un plato delicioso y muy completo. Entonces vamos a empezar a prepararlo. Aquí tenemos ya echadas las legumbres, que son garbanzos y judías blancas. La cantidad es aproximadamente 200 gramos de cada uno de ellos y han estado previamente en remojo desde el día anterior. Todo lo vamos a hacer en crudo. Entonces, ahora con esto vamos a echar lo que es una cebolla picada en trozos, un poquito grandes, y una cabeza de ajos. Todo esto lo echamos. Dos hojas de laurel. Una cucharada de pimentón dulce, pequeñita pero bien colmada. Echamos una gotita de sal nada más porque el bacalao que tenemos en este plato, que vamos a echar luego, está desalado. Hemos tenido en agua durante tres días y lo íbamos cambiando. Entonces todavía puede tener algo de sal. Por eso solo he hecho una punta de sal y luego iremos probando. Echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra de Jaén. Y lo cubrimos con agua. La cantidad de agua es cubrir la legumbre cuando vamos a echar. Luego puede ser que tengamos que ir añadiendo algo de agua si vemos que se nos queda muy seco. Pero de momento lo vamos a dejar así. Y ya añadiremos agua si vemos que se nos va quedando muy seco. Pues esto es como vamos a empezar. Lo tapamos ahora, lo vamos a poner a cocer. Cuando arranque a cocer lo pondremos bajito. Lo pondremos que vaya cociendo lentamente. Y ya iremos diciendo el tiempo que hemos echado. Cuando la legumbre todavía le falte aproximadamente media hora. Que creamos que le falta media hora para estar cocida. Es cuando vamos a añadir tanto las espinacas que tenemos aquí. Un manojo de espinacas que son frescas. Son frescas que ahora hay muchas en el mercado, picadas. Entonces cuando nos quede una media hora de cocción de la legumbre. Echaremos las espinacas y echaremos el bacalada. Y luego ya pues iremos viendo de sabor y todo. Y añadiremos sal si hace falta. Pero mucho cuidado con la sal. Porque el bacalao todavía tiene sal. Pues vamos a empezar a cocerlo. Pues ahora de nuevo seguimos con la receta del potaje de vigilia. Vamos a destaparlo. Llevamos aproximadamente una hora y cuarenta minutos cociendo las legumbres. Aquí este es el punto de cocción que tenemos ahora que todavía nos queda. Hemos añadido un poquito más de agua mientras cocía. Y ahora lo tenemos en este punto de cocción. Entonces lo que vamos a hacer primero es echar las espinacas. Bueno, como ya dijimos es un manojito de espinacas frescas. Entonces vamos a juntarlo. Que las espinacas se hacen rápidamente. Bueno, pues vamos a juntarlo y ahora os lo muestro. Bueno, pues fijaros ya que hemos echado todo el manojo de espinacas. Lo hemos juntado. Y ahora vamos a echar el bacalao. Vale, vamos a repartir el bacalao y lo echamos por encima y ahora os lo muestro. Ya he echado el bacalao. Mirad, ¿no ves? Entonces lo tenemos ya bien metidito todo. Y ahora, pues después de un rato esperaremos y probaremos de sal. Ahora de momento no vamos a echar más sal. Hay que seguir probándolo. Todavía nos queda un rato. Luego tendréis que ir viendo la cocción de la legumbre. Los garbanzos en general son más duros que las judías. Entonces, bueno, pues a veces hay que dejarlo un poco más de tiempo con los garbanzos. También no os daréis cuenta o conoceréis que los potajes de vigilia casi todos son de garbanzos. Yo he hecho judías blancas porque está muy bueno la mezcla. También antes no habíamos dicho que cuando terminemos la cocción echaremos por encima unos huevos cocidos que ya están aquí cocidos. Los partiremos y los echaremos por encima. Entonces ahora, otra vez a fuego lento, lo tapamos y lo vamos a dejar cociendo. Pues después de dos horas de cocción ya tenemos nuestro potaje de vigilia. Aquí. Tiene un aspecto envidiable. Vamos a apartar en un plato y lo vamos a ver un poquito mejor. ¡Suscríbete al canal!